No, no les conto. Yo estoy aquí esperando el camión. Yo estoy bien, estoy perfectamente bien de salud. Mi, mi, mi cuñada está bien. Pero, pero lamentablemente hay fallecidos por si tienen algún familiar, algún. Algún amigo que haya podido tomar este camión, les recuerdo desde Indios Verdes, iba para Eje 8. Estamos en la autopista, hay fallecidos, no los voy a grabar por respeto, obviamente, por respeto. No los voy a grabar, solamente estoy grabando lo que es el camión. Pero, yo estoy bien. Estamos a la altura del gallito, del gallo, no sé, desde aquí yo veo el teleférico. Hasta allá está el teleférico ahí. Por eso, amigos, este, no. El camión quedó mal. No, 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 no. No, 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 no. No.